Música Señoras y señores, muy buenas tardes. En nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 43ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, le damos la más cordial bienvenida a SADE, Sociedad Argentina de Escritores, y a cada uno de ustedes que participaremos de la charla debate La Influencia de la Literatura en los Valores Humanos. Queremos destacar que nos acompaña el presidente de SADE, el vicepresidente de la Fundación El Libro, el doctor Alejandro Bacaro, y el secretario de Cultura de SADE, señor Roberto Alifano. SADE ha convocado para realizar esta charla debate a Mario Vargas Llosa, Jorge Edward y el señor Alejandro Guillermo Roemers. Modera este encuentro y les da las palabras de bienvenida el señor Martin Gullich. Vamos a hablar de valores, vamos a hablar de cuestiones humanas, vamos a hablar de la comunicación, y WhatsApp no está funcionando. Esto es tremendo. ¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo vamos a mandar mensajes ahora? Entre otras cosas, nos anunciaron que quien nos iba a acompañar, el ministro de Educación de la Nación, el señor Esteban Bullrich, ha tenido no solo algunos problemas con el tránsito, sino también compromisos urgentes de gobierno, claro, que le han impedido asistir como era su deseo. Así es que esto es histórico. Por primera vez en la Feria del Libro, coinciden en una misma mesa un premio Nobel y un premio Cervantes. ¿Cómo presentar a Alejandro Guillermo Roemers? Porque probablemente muchos de ustedes lo conozcan por ese lado y uno podría decir, sí, claro, es un empresario muy exitoso, pero también hay que saber que es un poeta que ha recibido importantes distinciones en Latinoamérica y en España. También que es orador y que hace un muy buen uso de la palabra cada vez que habla y se dirige al público. No solo a un público como este, sino también a chicos en los colegios donde da muchas charlas y presenta justamente varios de los valores que hoy nosotros quizás estamos pendientes o faltos de ellos. Es profesor honorario también, huésped ilustre de universidades en Argentina, en Chile, en México, e incluso la Universidad de Salamanca en España, que recordemos es la más antigua universidad en nuestro idioma. No solo eso, sino que su generosidad lo ha llevado a Alejandro Guillermo Roemers a ser mecenas de pintores, de escultores, de músicos. He sido testigo de eso, involucrándose en la creación de sus obras y ha recibido premios como el Disco de Oro por la Sinfonía Argentina, que le fue entregado hace unos días, el viernes pasado, si no me equivoco, en la Embajada de Uruguay en Buenos Aires. Y también, no menos, que ha escrito el texto y compuesto una parte de la música del mejor musical realizado en la Argentina, según la Asociación de Cronistas del Espectáculo, y que ha sido aplaudido de pie por más de 50.000 espectadores durante el año pasado. Y, en definitiva, es el escritor argentino más leído fuera de su país en lo que va de este siglo, con su obra El Regreso del Joven Príncipe, traducida a más de 30 idiomas y que además fue declarada de interés cultural y educativo justamente para la formación de valores en los adolescentes por el Ministerio de Educación y por la Cámara de Diputados de la Nación. También puedo decirles muy simplemente que es una persona sensible, de gran corazón y un muy buen amigo con ustedes, Alejandro Guillermo Ruemmers. Gracias, Martín. Y, bueno, buenas tardes a todos. Y la verdad que es un gran honor estar en esta mesa. Y es difícil hablar de valores hoy en la educación. Yo estaba, cuando nos comentaron, se cayó el WhatsApp, ¿no? Es como una catástrofe hoy casi. Y yo pensaba que yo terminé el colegio y la universidad sin el teléfono celular. No existía el teléfono celular. Imagino que los señores obviamente también. Y computadora personal yo no tuve, pero hoy es difícil imaginar la vida sin un teléfono celular. Y en ese momento lo que estaba el gran medio era la televisión, que en realidad creo que fue el gran tercer medio de unificación mundial, ¿no? Después de la prensa y la radio, la televisión. Y nosotros no teníamos televisión en casa. Mi padre no quería que viéramos televisión. Entonces yo me encontraba con que no había visto la serie que en ese momento estaba de moda, el partido de fútbol. Para colmo, no me gustaba fumar, que en ese momento había que fumar. Y entonces me sentía como una especie de apartheid, ¿no? Al margen del desarrollo, de la comunicación, de los temas diarios que se charlaban en el recreo del colegio. Y en ese momento los libros, la lectura y también un poco la enseñanza que había recibido de mis padres, de los valores, fueron un poco el refugio. Porque cuando uno se siente un poco, digamos, fuera de lo que es la corriente mayoritaria del grupo, hay que estar muy seguro de uno y de los propósitos para poder seguir avanzando y no caer en algún tipo de desesperación, que es lo que pasa hoy con muchos adolescentes cuando quedan de golpe, los eliminan de un grupo, o tienen todo este tipo de bullying o las cosas que pasan hoy. Y por eso yo creo que es tan importante en un momento en que la humanidad nos estamos transformando más en espectadores que en protagonistas, poder insistir mucho en la educación, en la reflexión, en poder hacer silencio, porque el silencio es fundamental. Y hoy todo transcurre tan rápido, con varias cosas al mismo tiempo, que es difícil para un joven decirle, mirá, no, es muy importante que hagas silencio, que entres dentro tuyo y trates de ver cuáles van a ser tus prioridades, tu propósito en la vida. Entonces, con esta convicción y viendo que hoy la humanidad se está transformando, bueno, el ser humano se está transformando en un ser híbrido, ¿no? Prácticamente nos desarrollamos a la par de la tecnología. Por ejemplo, si tenemos en cuenta que hoy hay 7.000 millones de celulares en el mundo, casi uno por habitante, que 4.000 millones de celulares están conectados a la Internet, que en un solo día circulan hasta 200.000 millones de mails, que hay 5.000 búsquedas, no, en videos descargados de YouTube, pero 3.000 búsquedas en Google cada día, 150 millones de conversaciones por Skype, que por ejemplo en Facebook hay 1.900 millones de personas, es la nación más grande del mundo Facebook, porque la China tiene 1.300 millones. Entonces, todo eso nos habla de que los seres humanos hoy estamos interconectados a la manera de las neuronas de un cerebro. Y yo diría que estamos formando lo que podríamos llamar la cuna de una nueva era, entendiendo por cuna una conciencia unificada, natural, artificial. Porque si sumamos a todo este contacto que hacemos los seres humanos, toda la información contenida en las computadoras, personales, de empresas, de gobiernos, que a su vez están interconectadas, y que hoy están tomando el 80% de las decisiones de todo el traspaso de bienes y servicios en los mercados, y más del 90% de las decisiones de asignación de energía, por lo tanto, está clarísimo que estamos en presencia de un nuevo organismo, que somos todos nosotros en el mundo, funcionando con nuestros aditamentos tecnológicos interconectados y evolucionando. Entonces, todo esto es inevitable, ya está entre nosotros, está creciendo año a año. Lo único que nos podemos plantear es si lo podemos un poco, cómo dirigirlo, cómo encauzarlo un poco. Y eso, yo creo que los que escribimos, los que tenemos la posibilidad de incidir en la educación, tenemos que ver que toda esa carga de información podemos a lo mejor dar prioridades, tratar de hacer reflexionar y buscar dentro de todo eso qué herramientas podemos darle. Especialmente yo siempre pienso en los jóvenes, que son los que ya se forman en esta era de sobre, yo diría, sobre información digital, para que ellos puedan encontrar una cierta paz, un cierto orden para ir formando sus personalidades y no sean simplemente un guión más en los likes o dislikes de distintos sitios. Entonces, es un poco lo que te podía comentar y esto me impulsó a hacer todo lo que hago hoy, digamos, desde el regreso del joven príncipe, porque es un libro que está escrito e incluso hicimos una guía para los maestros, se está usando cada vez más. Una pena que no vino el ministro Esteban Bullrich, porque justamente el ministerio de él incorporaron al sitio web el libro y esta guía para los maestros y se está trabajando en muchos colegios, incluso en colegios donde prácticamente ni siquiera llegan los libros, porque están en zonas muy alejadas de frontera, pero sí tienen conexión a internet, entonces pueden bajar y trabajar desde ahí con su profesor porque distintos planes han regalado computadoras a esos colegios. Y también la obra Franciscus tuvo por objeto cerrar heridas, mostrar la hermandad de todos los seres humanos, después de un proceso electoral que dividió mucho a la sociedad argentina, tratar de buscar que nos volvamos a unir, que sepamos que solamente todos juntos podemos hacer que este sea un gran país y desarrollarnos. Lo mismo la sinfonía argentina, las letras que hay en la sinfonía también son poemas que cantan al amor, a valores de compasión, de perdón, de solidaridad. Es decir, un poquito toda mi actuación en lo que es cultural siempre está enfocada a estos valores. De hecho, Alejandro, había incluso, recuerdo uno de tus versos, que si no me equivoco escribiste cuando tenías 14 años y ya tenías una preocupación por el tema del amor y decías amar a todos, a cualquiera. ¿Cómo era eso? Sí, yo no lo suelo recordar de memoria los poemas, pero este sí me acuerdo porque en esa época no había escrito tantos poemas y me había gustado porque lo sentía como que era un propósito de mi vida. Sí, decía, amar a manos llenas, a cántaros, a todos, a cada uno y a cualquiera, como la lluvia generosa y ciega que cae sobre los techos y los campos. Así era. Podríamos llamar... Resumiendo esto, como decía Alejandro, de la cuna a la cuna. Yo me preguntaría, ¿qué cambio estuvo en alguien que de este trío que hoy nos acompaña vio desde esa cuna, antes que Mario, antes que Alejandro, Jorge, qué eran los valores cuando esa cuna en 1931? Uno. Como hemos tenido un comienzo un poco autobiográfico, yo puedo decir lo siguiente. Yo recuerdo muy bien la época en que yo siempre, en cualquier reunión, era el más joven, porque yo era un chico aficionado a leer y a cosas que eran de mayores. Entonces yo tuve muchos amigos mayores y parientes, etc., siempre mayores. Y ahora tengo la experiencia continua de ser el más viejo de cualquier reunión. Ahora me pregunto si soy el más viejo de toda esta sala. Es perfectamente probable. Ahora, esto hace lo siguiente. Yo de niño conocí primero... Conocí, él me hacía bromas, yo era un chico de ocho años, a don Arturo Alessandri Palma, conocido como el León de Tarapacá, amigo de mi abuelo materno. Bueno, después estaba en la ciudad de Viña del Mar, en la calle principal de la ciudad de Viña del Mar, y vi pasar en un coche abierto lentamente a los siguientes personajes. Carlos Ibáñez del Campo, ex dictador y presidente legal de Chile, y Juan Domingo Perón, que iba en visita a Chile. Pero yo había estado en Argentina, en Buenos Aires, de 15 años de edad, en un viaje de curso de curas jesuitas. Yo era alumno de esos jesuitas y vine en un viaje de curso. Y de repente le pusieron una bomba a Perón, y todos corrimos a la Plaza de Mayo. Estaba llena de edificios en construcción, con andamios, llenos de obreros de la construcción en los andamios, y Perón y Evita hablaban desde un balcón de la Casa Rosada. Como 50 años después, porque yo puedo hablar por lapsos muy largos, como 50 años después, un periodista argentino me dijo, usted llega a Buenos Aires en un momento de crisis. Yo no me acuerdo de qué crisis se trataba, pero yo le contesté a este periodista, mire, yo vengo a Buenos Aires desde hace 50 años, y siempre en un tiempo de crisis. Porque la primera vez que llegué, había habido un atentado contra el jefe del Estado. Bueno, y puedo seguir. Conocí al general de Gaulle, siendo joven diplomático de Chile en Francia, durante una visita que el presidente chileno hizo a Francia. Y después fui a todas las entrevistas de prensa que hacía de Gaulle en ese tiempo. Y puedo decir muchas cosas más. Puedo decir que almorcé una vez con el Che Guevara en Ginebra, Suiza, y que después discutí con Fidel Castro y un largo etcétera, ¿no? Un largo etcétera. Ahora, ¿qué puedo decir como testimonio de todo este transcurso, de este cambio extraordinario? Yo diría que en mi juventud existía en la política algo que se llamaba la derecha y algo que se llamaba la izquierda. Y después habían partidos de centro que cuando yo era muy joven eran mazones y laicos. Y después, cuando era mayor, eran demócratas cristianos. Pero tenían características bastante comunes. Y yo diría que hoy la división entre la derecha y la izquierda es confusa, es borrosa. Y a veces la extrema izquierda tiende a unirse con la extrema derecha, como pasa hoy día en Francia y como pasa en muchos lugares. Y entonces, esas diferencias han pasado y yo creo que antiguas diferencias han regresado. Porque yo estoy en Argentina ahora y siento lo siguiente, que la división que analizaba Sarmiento en el siglo XIX entre civilización y barbarie es perfectamente actual. No se puede decir que la política... No se puede decir que la política, por ejemplo, de un hombre como el presidente Maduro de Venezuela es de izquierda. Porque eso sería insultar a la izquierda. Y la izquierda tiene su historia y tiene su pensamiento. Esa política es barbarie pura. Y entonces tenemos que tener conciencia de lo siguiente. que frente a la barbarie, la cultura, la lectura, la inteligencia, la reflexión, son valores absolutamente esenciales que no podemos abandonar por ningún motivo. Y cuando la derecha se transforma en una derecha de la contabilidad y de la notaría, no interesa. La derecha tiene que reivindicar la tradición de cultura que ha existido en la derecha en el pasado. Los presidentes que yo conocí o que yo observé en mi juventud eran lectores. Arturo Alessandri era miembro de la Academia Chilena en forma justificada. Legítimamente ganada era autor de una historia de Chile. La lectura era normal, era natural en los viejos políticos de esa época. Y los políticos chilenos cuando eran presidentes invitaban a su mesa a personas como Pablo Neruda por ejemplo que era comunista. Pero lo invitaban. Me invitaban a mí que era un joven un poco vagabundo voy a decir. No voy a decir más. Pero me invitaban. invitaban a Pedro Prado invitaban a Francisco Coloane invitaban a los filósofos y a la gente de pensamiento. Había una conexión entre la vida política y la vida de la cultura evidente. Y esa conexión ahora yo creo que es muy dudosa y yo creo que exige una revisión muy a fondo del tema. porque yo soy un lector de libros de papel y es bastante raro. Viajé 14 horas en un avión desde Madrid acá leyendo un libro mientras a mi lado había un joven que tenía toda clase de máquina. Su ordenador su teléfono la pantalla que estaba frente al asiento del avión que yo no sé manejar porque soy un torpe electrónico. Y yo leía una nueva biografía de 1200 páginas de Marcel Proust y yo estaba en escenas del interior del liceo Condorcet en 1888 en discusiones con el profesor de filosofía y yo lo pasé y yo estoy seguro mucho mejor que mi vecino con sus máquinas y yo creo que aprendí algunas cosas y yo creo que esto hay que reivindicarlo por simple que parezca por simple que parezca no digo yo que no sea bueno llevar una tableta yo no la llevo porque no sé cómo usarla pero si encontrara algún buen asesor estudiaría la forma ¿no? pero no abandono nunca la pasión por la palabra escrita por la palabra impresa por el libro por las bibliotecas las maravillosas y enigmáticas bibliotecas yo creo yo creo que hasta aquí debo llegar puedo seguir pero voy a quedar acá digamos Jorge que tomando algunas de las palabras que has dicho y quizás recordando también lo de los libros hasta lo de las crisis en Argentina pero por sobre todo los valores que es el punto de esta charla de esta presentación podríamos parafrasear a Lampedusa podríamos decir entonces hay que cambiar las cosas para que permanezcan en su lugar ¿qué dice de esto Mario Vargas Llosa? Lampedusa cambiar para que nada cambie tengo una gran admiración por Lampedusa creo que es uno de los grandes escritores de nuestro tiempo y desgraciadamente como seguramente muchos de ustedes saben él se murió creyendo que había fracasado como escritor es una de las grandes paradojas de nuestro tiempo que uno de los más grandes escritores contemporáneos seguramente el autor de la mejor novela moderna italiana se muriera pensando que había fracasado como escritor porque siete editoriales italianas las siete mejores editoriales italianas rechazaron su novela es una de las grandes vergüenzas editoriales del siglo XX una novela que cuando la leemos es tan evidentemente una obra maestra que uno no puede entender como siete editores italianos pero de los mejores Feltrinelli en fin en Audi todos rechazaron la novela y la rechazaron por razones ideológicas porque consideraron que esa novela representaba una idea reaccionaria de la historia de la verdad histórica y que por lo tanto en esa Italia profundamente impregnada de progresismo de marxismo en la que precisamente la izquierda tenía el control de la vida intelectual y cultural esa novela no convenía que llegara al gran público y un extraordinario escritor de nuestro tiempo pues se murió creyendo que había fracasado como escritor hasta que fue un escritor Giorgio Bassani al que llegó no sé a través de qué circunstancias el manuscrito del gato pardo y leyó este libro y se quedó absolutamente estupefacto de que ese libro tuviera problemas para encontrar un editor y hay la carta de Bassani a su editor exigiéndole prácticamente que publicara esa obra maestra y diciendo hay que romper esta ceguera que impide que esta obra maestra llegue al gran público y el público afortunadamente desagravió a Lampedusa pero él nunca se enteró porque ya estaba muerto y el libro fue un extraordinario éxito editorial y sigue siendo sigue siendo afortunadamente para los lectores italianos uno de los grandes libros de nuestro tiempo y que muestra una esa vitalidad que muestran las obras maestras yo también creo como Jorge que la lectura es fundamental y precisamente porque vivimos en nuestro tiempo esa extraordinaria revolución de las comunicaciones que Alejandro describió con ejemplos tan visibles tan flagrantes si la revolución de las comunicaciones en nuestro tiempo es algo extraordinario y eso ha cambiado la vida de una manera que las generaciones anteriores no pudieron sospecharlo siquiera está mejor el mundo en muchos sentidos gracias a esa revolución de las comunicaciones sin ninguna duda pero de todas maneras es interesante preguntarse qué va a ocurrir en este mundo en el que las pantallas prácticamente llegan a todos los rincones del planeta son la forma de comunicación privilegiada a través de las pantallas los conocimientos se han puesto al alcance de todo el mundo qué va a pasar en este en este mundo con la lectura va a seguir existiendo la lectura tradicional esa lectura de papel o va a pasar la lectura a ser un monopolio de las pantallas muchos se preguntarán y qué importa lo que importa es la lectura leer en el papel o leer en una pantalla es exactamente lo mismo yo no lo creo yo creo que la literatura que se escribe para las pantallas es una literatura distinta de aquella que se escribe para el papel y no creo que sea un prejuicio de lector de libros de papel creo que no es casual que los libros exijan una participación intelectual del lector y que esa participación sea a veces un enorme esfuerzo intelectual para poder acceder realmente a la riqueza de un libro leer a Proust que Jorge ha citado leer a Joyce leer a un Fogler leer a los grandes escritores de nuestro tiempo exige un esfuerzo intelectual que la literatura que se escribe para los las pantallas no exige nunca la pantalla tiende a un tipo de comunicación que llegue al gran público que llegue al gran público y por lo tanto el esfuerzo intelectual que se invierta en ello sea menor mientras sea menor mayor público está garantizado y mientras la exigencia intelectual sea mayor el público se empequeñece se reduce y hasta llega a desaparecer y la pantalla tiende a exigir de quien escribe para ella esa facilidad esa facilidad que reduce extraordinariamente o anula el esfuerzo intelectual esto no empobrece para nada el poder de comunicación extraordinario absolutamente extraordinario que tiene la pantalla pero si la cultura deja de ser esfuerzo intelectual la cultura deja de cumplir uno de los papeles esenciales que tiene en la vida de las de las de las naciones el espíritu crítico puede empobrecerse y puede llegar a desaparecer ustedes recuerdan seguramente la famosa novela de Orwell que ahora se ha puesto otra vez de moda en el mundo anglosajón desde la elección del señor Trump a la presidencia de Estados Unidos esa novela de esa pesadilla totalitaria que es la novela de Orwell de pronto ha resucitado y ha llegado a un público inquieto incómodo preocupado con lo que está ocurriendo en nuestro tiempo bueno ustedes recordarán que pasa con los libros en ese mundo los libros han pasado a estar enteramente purificados es decir se ha eliminado en ellas en ellos todo lo que pueda significar preocupación inquietud desánimo los libros deben ser exclusivamente comunicadores de informaciones y no de todas las informaciones sino exclusivamente de aquellas informaciones que interesan al poder que interesan a los poderes y yo creo que hay efectivamente una cierta dependencia de la pantalla y los poderes lo que llega a las pantallas puede ser manipulado de una manera que muy difícilmente podría ser manipulado en el caso de los libros ustedes recuerdan lo que ocurrió con los libros en el mundo de la Unión Soviética y sobre todo de los satélites de la Unión Soviética los famosos Amistad había una cultura del papel que llegaba a un público muy grande y en la que las comunicaciones que no llegaban a las publicaciones oficiales sin embargo encontraban un camino para llegar a los grandes públicos creo que por otra parte la lectura tiene sobre el tipo de información que nos comunican las pantallas un tipo de superioridad y la superioridad consiste en que frente a la pantalla tenemos una actitud pasiva frente a la pantalla la imagen la recibimos ella nos baña y el esfuerzo que nos exige es prácticamente mínimo porque está allí lo que la imagen representa lo que la imagen dice viene con la imagen no hay esa operación que es una operación de tipo intelectual que en la lectura de un libro nos lleva a nosotros a esforzarnos para transformar las palabras en imágenes y las imágenes en un tipo de conocimiento en el que nuestro esfuerzo intelectual si no tan importante es absolutamente indispensable para poder aprovechar en todas sus dimensiones la la información que el el texto nos nos comunica y también para disfrutar de su belleza los libros son ante todo y si no lo son nada más se puede decir de ellos un gran placer yo recuerdo mucho lo que significó para mí aprender a leer yo tenía cinco años y siempre digo que es la cosa más importante que me ha pasado en la vida recuerdo muchísimo cómo la vida se transformó extraordinariamente gracias a esa operación mágica que me permitía convertir las palabras de un libro en imágenes imágenes que enriquecían mi experiencia de la vida de una manera absolutamente prodigiosa me hacían viajar me hacían viajar por el espacio me hacían viajar por el tiempo me hacían vivir experiencias que jamás hubiera podido tener en la en la en la vida real y de esa manera pues mi vida se enriqueció se multiplicó llegó a a experimentar una diversidad tal que jamás me hubiera ocurrido sin la ayuda de los de los libros creo que fue esa pasión por la lectura por el enriquecimiento que significaba la lectura el gozo que me que me traía que nació mi vocación de escritor creo que esa experiencia primera que es una experiencia bella la buena literatura nos hace vivir todas las experiencias de la vida aún las peores como algo cargado de belleza cargado de sentido cargado de coherencia desarrollo en nosotros un espíritu crítico y probablemente ninguna otra actividad desarrolle en nosotros tanto esa sensación de que el mundo está mal hecho de que el mundo tal como es no es un mundo suficiente para aplacar todas nuestras exigencias nuestros apetitos nuestros deseos regresar a la a la vida real al mundo real de una novela como el gato pardo por ejemplo donde todo es tan bello tan coherente tan perfecto donde incluso los los malvados de alguna manera nos hacen sentir desde el punto de vista emocional desde el punto de vista racional una una extraordinaria riqueza vital creo que desarrolla en nosotros esa actitud crítica frente al mundo tal como es nada nos enseña tanto como la literatura que el mundo está mal hecho y que por lo tanto el mundo debe cambiar tratando de acercarse cada vez más a esa perfección que encontramos por ejemplo en los poemas en las novelas en los grandes dramas en los magníficos ensayos yo me pregunto si en esta revolución extraordinaria de las comunicaciones que hemos vivido que estamos viviendo en la que además constantemente siguen habiendo transformaciones más complejas más diversas que enriquecen todavía más ese mundo ya prodigioso de las comunicaciones no hay una amenaza muy profunda esa amenaza que justamente llevó a Orwell a escribir su pesadilla totalitaria la de la manipulación hemos tenido en los en los últimos meses en las últimas semanas un indicio de aquello que podría pasar hemos descubierto por ejemplo que los grandes países pueden a través de sus agencias de inteligencia y de comunicación intervenir directamente en los procesos electorales y transformarlos mediatizarlos convertir un proceso electoral en un instrumento de manipulación de la opinión pública y empujar orientar de una manera que puede llegar a ser decisiva los éxitos o los fracasos electorales de determinados candidatos es verdad que ese mundo de las comunicaciones que intervienen y producen digamos estragos es todavía incierto no lo conocemos suficientemente pero los instrumentos de manipulación están allí existen y esos instrumentos de manipulación podrían eventualmente conducir a esa humanidad que festeja extraordinariamente la revolución audiovisual de nuestro tiempo a sentar las bases de lo que sería un control absoluto por parte del poder de los gustos y de los disgustos de los entusiasmos y del gran público frente a las instituciones y frente a los instrumentos yo creo que esa es una preocupación que debería formar parte hoy día de la educación la educación se orienta cada vez más a preparar a las nuevas generaciones para moverse en el mundo audiovisual revolucionado por los grandes descubrimientos de nuestro tiempo y la lectura va quedando cada vez más marginada estas ideas se discuten con estadísticas pero no es verdad cada vez se publican más libros si se publican más libros pero el tipo de libros que se publican sobre todo no son los libros de la gran literatura son muchas veces libros que representan exactamente lo opuesto y que tratan de parecerse cada vez más a las pantallas para llegar a los grandes públicos exigiendo cada vez menos esa operación intelectual a la que me refería y que es la condición indispensable para poder disfrutar realmente en toda su riqueza en toda su belleza de la gran literatura no soy un pesimista no creo de ninguna manera que la revolución de las comunicaciones va a acabar con la literatura pero si creo que la literatura representa hoy en día en la vida de las naciones mucho menos de lo que representaba en el pasado aun cuando en el pasado la literatura fuera privilegio de elites es verdad eso es cierto pero para esas elites la literatura representaba algo que yo creo fue un elemento fundamental del espíritu crítico y por lo tanto de la transformación de las sociedades creo que la enorme revolución de las comunicaciones que han traído a las pantallas debería estar de alguna manera equilibrada con una educación que no solo prepara espectadores sino también lectores esto es difícil de conseguirlo en nuestro tiempo hay una orientación que cada vez empuja más a un tipo de educación pragmática que yo diría es la educación de las pantallas pero la función de libro no es solamente digamos producir placer sino es también producir esa especie de insatisfacción con el mundo tal como es que para mí ha sido la fuente mayor del progreso de la transformación del avance de la civilización creo que he hablado ya demasiado rato así que ahora me callo gracias Mario hay varios ejes que se me ocurren y que podemos analizar aprovechando esta reunión maravillosa pero indudablemente vuelvo a él si a Lampedusa le costó en ese momento la edición y donde nadie le creía y hoy quizás con la lectura que hoy todo escritor obviamente debería brevar en ella para luego poder escribir dignamente también preguntándome cuántos potenciales escritores hay quizás en esta sala también me pregunto cuánto es hoy el desafío para poder editar y qué válido es hoy cuando uno puede quizás publicar su historia su cuento su novela en un blog o en un pequeño cuento en Facebook y qué validez tiene esto y cómo llega además al resto de los seres humanos Jorge Alejandro Mario yo soy en el fondo optimista pero tengo un optimismo moderado y a veces frente a los hechos pierdo el optimismo yo ahora recordaba una anécdota antigua porque yo soy lector de cosas antiguas muchas veces no siempre pero muchas veces y leí hace poco tiempo un gran libro de Voltaire el siglo de Luis XIV en ese libro Voltaire explica lo siguiente los cortesanos de la época de Luis XIV criticaban mucho al rey porque el rey gastaba dinero en el teatro en el ballet en la música en la academia francesa que estaba en formación etc y entonces los cortesanos decían en este país faltan hospitales y faltan zapatos y hay que comenzar por lo necesario y dejar lo superfluo para más tarde y Voltaire contesta donde no existe lo superfluo que es la cultura el arte y el ballet tampoco existe lo necesario no hay ninguna sociedad en que se tenga todo lo necesario y no se tenga la cultura así que las dos cosas o marchan juntas o no se van a producir y si uno observa el mundo actual los países más desarrollados de hoy son países donde la cultura se ha desarrollado paralelamente a la economía y no hay excepción Alemania Alemania es el país más lector de Europa por ejemplo el consumo de libros alemán por año es de 22 por persona según estadísticas de la OCDE bueno se puede dudar de toda estadística pero según estadísticas de la OCDE que a mí me llamaron mucho la atención la comprensión de lectura de un obrero alemán que es equivalente a la comprensión a la comprensión de lectura de un ejecutivo alto chileno yo pensé que lejos estamos de todo que lejos de todo los alemanes consumen 22 libros por año por persona los franceses 15 libros por año los ingleses como 18 o 19 los españoles 4 7 7 7 los españoles 4 7 los españoles 7 7 7 7 es poco pero digamos no tan poco como 4 son 7 7 y los portugueses 6 ¿conoces eso? yo no sé yo no conozco las estadísticas pero observo como línea general del desarrollo ¿sabemos cuántos los chilenos cuántos los argentinos? no sé no yo creo que hoy día los argentinos leen más que los chilenos los chilenos deben estar batiendo el récord de abajo desgraciadamente yo protesto mucho y no me hacen caso evidentemente a buscar por el número de librerías que hay en la Argentina por ejemplo es un país de muchos sectores el número de editoriales es muy grande pero lo que sí es un hecho es que los países que se han desarrollado en la historia de los dos últimos siglos en líneas en líneas gruesas son países en que la cultura también se ha desarrollado porque antes existía este simplismo de decir que los americanos no saben nada una vez un amigo español me dice los americanos no nos conocen a ver les digo depende dame un caso por ejemplo Cervantes me dijo bueno hay estudiosos de Cervantes en universidades norteamericanas que saben más que los estudiosos españoles y hay estudiosos de García Lorca y hay estudiosos de Lope de Vega y de Pablo Neruda en las universidades así que no es verdad que América sea un país puramente ignorante enseguida pensemos en el caso de Francia en el caso de Inglaterra etcétera o sea que yo creo que hay una percepción política hoy día muy equivocada del tema de la cultura todos quieren aspiran a desarrollar a sus países bueno para desarrollar un país hay que producir hay que tener ciencia hay que tener tecnología pero hay que tener pensamiento hay que pensar bien y eso solo se va a adquirir en el pensamiento filosófico en el pensamiento poético en el pensamiento literario que qué claro y también qué paradoja sobre todo para alguien como Alejandro que habla de estos valores en un mundo justamente donde hoy las personas definen su valor mediante valores materiales el hecho de que reconocemos que los ejes fundamentales para el bienestar de toda la humanidad son los valores universales es paradójico si yo me parece que Mario Vargas Llosa justamente puso el acento en dos cuestiones que son creo la amenaza más grande de esta revolución o explosión de las comunicaciones una es la posibilidad de una infinita fragmentación en la comunicación permitiendo manipular a las personas enviándoles el mensaje de lo que quieren escuchar esto por ejemplo ya se produjo en la campaña de Estados Unidos donde un candidato explicó una frase a distintas personas y la explicación tenía 175 mil variantes es decir había 175 mil variantes distintas de cómo se explicaba esa frase que se enviaron a cada persona según su forma de pensar y entonces se pueden crear perfiles de las distintas personas y enviarles aquellos mensajes con los que van a estar de acuerdo del candidato y no enviarles los que no van a estar de acuerdo es decir el tema de la democracia creo que tiene un gran riesgo de manipulación y creo que esto es algo que algunos organismos van a tener que estar muy atentos después el otro tema que también creo que es fundamental es que en la naturaleza el órgano que no se utiliza tiende a desaparecer el músculo que no se usa lo mismo se debilita y desaparece cuando rompió el primer dispositivo de ayuda que teníamos en los colegios y demás que fue la calculadora en aquella época bueno la gente de a poquito de a poquito empezó a dejar de hacer los cálculos y hoy yo me encuentro digamos en muchos negocios que tengo que pagar y yo ya hice mentalmente el cálculo pero la vendedora hasta que no pone el dedo en la tecla y sale el resultado de cuentas muy elementales no lo sabe es decir la mayor parte de la gente dejó de desarrollar de desarrollar esa capacidad de calcular de hacer una cuenta mentalmente de la misma manera ahora en la mayor parte de escuelas se está empezando a dejar de enseñar la escritura a mano y al dejar de enseñar la escritura a mano y bueno es una habilidad que se va a perder el problema es que cuando la habilidad que se pierde es la de la reflexión intelectual porque todo nos viene resuelto o tratamos de captar todo en forma simple con imágenes pero hay muchas cosas que no las puede transmitir una imagen que requieren procesos de pensamiento intelectuales más complejos y ese es el riesgo que yo coincido con Mario yo veo es que sobre todo lo veo en la gente joven la velocidad y la dispersión que ellos tienen teniendo varios digamos tienen el televisor prendido la computadora el teléfono y a su vez están estudiando un texto de la universidad eso impide absolutamente el poder hacer esos procesos donde uno puede hacer una crítica y decir bueno me quedo con esto rechazo aquello yo realmente con esto estoy de acuerdo con esto o no eso requiere un esfuerzo intelectual y requiere a veces incluso investigación tiempo silencio y yo creo que este es el gran riesgo porque en la medida que no se use y que cada vez sea más la imagen y la pantalla eso se va a ir perdiendo y entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener cada vez máquinas mejores computadoras más potentes que van a poder hacer más funciones pero los seres humanos en la misma proporción van a ser más incapaces entonces el día que no solo se caiga el whatsapp sino que mejor algún tipo de tormenta solar nos deje sin energía bueno va a haber una humanidad que no va a poder escribir en un papel que no va a poder hacer una cuenta y que a lo mejor no va a poder sacar un montón de conclusiones y sin llegar a eso también podemos tener una humanidad que está aceptando conclusiones que alguien está sacando por ellos porque es más cómodo es más fácil por ejemplo antes nosotros teníamos que escribir una tarjeta de navidad una tarjeta de pascua de cumpleaños y uno tenía que bueno pensar un poco lo que le iba a escribir a esa persona ahora ya directamente uno recibe un huevito que aparece en el teléfono aprieta y ya hay todo un mensaje con música del mensaje pascual o navideño es decir que ya todo eso viene preelaborado precocinado y yo creo que la vida el propósito de la vida nuestro sueño nuestro sentido en la vida no lo tenemos que aceptar precocinado de alguien o de un medio de comunicación yo creo que es algo personal y esto es lo más importante es lo que yo me gustaría digamos hacer reflexionar en los colegios de que los chicos los jóvenes no pierdan esta capacidad digamos de reflexión Mario te quedaste para aportar algo mientras Jorge y Alejandro hablaban yo estaba recordando una polémica que tuve no hace mucho hace un año un año y pico con un destacado intelectual francés que es Lipovetsky seguramente muchos de ustedes han leído bueno pues Lipovetsky es un hombre muy culto que él ha leído mucho pero él sostiene que la cultura de la imagen es por fin una cultura verdaderamente democrática que por fin a lo largo de la historia tenemos una cultura de la que todos pueden participar porque es asequible a todo el mundo sin una gran formación previa sin digamos tener un entrenamiento necesario como en el de las viejas culturas elitistas en la que es imposible leer a Kant por ejemplo si uno no ha recibido una formación filosófica que le permita acceder a la complejidad extraordinaria del razonamiento de un Kant él dice no, no por fin hoy día tenemos una cultura genuinamente democrática que llega a todo el mundo no importa la limitada la escasa preparación que tenga uno porque para eso prende una pantalla aprieta un botón y esos instrumentos se encargan de suplir todas las deficiencias que uno tiene las reemplazan y a uno lo hacen participar de esa cultura que por primera vez es una cultura universal digamos es una cultura que en muchos casos es rudimentaria dice sí para qué para qué preocuparse de lo otro si lo otro se resuelve apretando botones si lo que es necesario saber está allí contenido en esos aparatos a los que nosotros podemos acceder simplemente encendiendo el aparato y apretando los botones indicados bueno a mí me produjo verdadero espanto digamos esa tesis porque esa tesis no la propala cualquiera la propala un hombre que tiene una cultura libresca muy rica y que sin embargo está absolutamente convencido de que esa cultura libresca pertenece al pasado que era profundamente injusta porque era elitista que ponía fuera del alcance de esa cultura una parte muy importante de la sociedad y que la cultura de nuestro tiempo que es esa cultura de las pantallas y de las máquinas aunque a muchos les parezca vulgar y rudimentaria es por fin la verdadera cultura democrática una cultura que no tiene elites que no tiene digamos esa especie de falange privilegiada que es la de los que saben que tienen acceso digamos a esos conocimientos que son unos conocimientos más bien esotéricos y que están fuera del alcance de lo que es la 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 multitud yo creo que en esta en esta concepción de la de la cultura hay una profunda deformación de lo que es la democracia en primer lugar y en segundo lugar de lo que es la de lo que es la cultura si la cultura es un puro entretenimiento eso sería válido si un entretenimiento que mientras llegue al mayor número perfectamente bien pero es que la cultura no es solo entretenimiento aunque es un entretenimiento extraordinario y superior sin ninguna sin ninguna duda leer un gran poema leer una gran novela es un entretenimiento extraordinario es también un tipo de conocimiento un tipo de conocimiento que cumple una función muy especial por una parte desarrollar ese espíritu crítico que yo creo no es el caso de la de la cultura de la pantalla y por otra parte es mantener en un mundo de cada vez más especialistas un denominador común algo en el que todos a pesar de que tengamos especialidades muy distintas que nos confinan en un mundo muy aislado con poco contacto con los de otras especialidades y de otras disciplinas establece entre nosotros un denominador común y yo creo que esas son las humanidades las humanidades y muy especialmente la la literatura nos hace recordar que formamos parte de una comunidad a pesar de las enormes diferencias que hay entre nosotros y una comunidad en la que participan no solamente los que están vivos sino los muertos el pasado es decir todo eso nos recuerda que formamos parte de una comunidad y que por encima de todas las enormes diferencias de profesión de disciplina de vocación de creencias de lenguas hay algo en nosotros que prevalece de todas maneras sobre esa diversidad que hay una humanidad que trasciende esas enormes diferencias yo creo que ni las ciencias ni las técnicas forman ese denominador común que forman la literatura y las y las artes campos en los que no hay ni debería haber una especialización creo que la literatura debe estar al alcance de todo el mundo está de hecho al alcance de todo el mundo como están las las artes y eso no ocurre por supuesto ni con las ciencias ni con las técnicas precisamente por lo avanzadas que están y porque inevitablemente crean unas especialidades que son cada vez más exigentes y más aisladas entre sí que crean un mundo enormemente digamos incomunicado creo que esa necesidad de la de la de la comunicación lo llenan las las humanidades y que por eso sobre todo en los programas de estudio las humanidades no deberían ser sacrificadas como lo están siendo en la mayor parte de los países mientras uno va recordando que en estas cuestiones de la tecnología y demás hay otros escritores hace muchísimo tiempo que también lo han padecido como el caso de Oscar Wilde que se dice que al llegar a Estados Unidos le ofrecieron si quería utilizar un invento revolucionario de un señor Graham Bell que era el teléfono y él dijo ¿y para qué? si podía escribirlo ¿no es cierto? les me han pedido que sea muy estricto con el horario porque después a las 20 hay otra mesa de modo que como tenemos también una entrega de plaquetas de la Sociedad Argentina de Escritores los invito a una reflexión final sobre este tema de los valores del amor del respeto de la solidaridad de la empatía entre nosotros Jorge yo estoy creo que estoy de acuerdo con con lo esencial de lo que se ha dicho aquí en general quiero insistir en lo siguiente escuchando la teoría de Lipovetsky es una teoría que ignora algo esencial que es el descubrimiento que significa la reflexión la lectura la reflexión la lectura la poesía nos llevan a terrenos imprevistos no calculados y que son los más importantes de todos digamos entonces esta cultura que consiste en apretar un botón y saberlo todo es una falsa cultura eso no existe en la en la esencia del pensamiento humano el pensamiento humano es un pensamiento que avanza y descubre territorios que eran ignorados y que eran imprevisibles y eso sin eso no hay reflexión no hay poesía y no hay literatura porque la poesía misma es descubrimiento gracias jorge mario mi conclusión para mi es la exaltación del libro creo que todos quienes hemos sido deslumbrados por ciertos libros que han marcado profundamente nuestras vidas podemos decir que esas experiencias son insustituibles a mi me gustan muchas actividades me gusta el cine muchísimo no soy de ninguna manera en contra del cine me gustan las seriales televisivas por ejemplo me divierto mucho con ellas pero no comparo ninguna de esas experiencias con lo que significa en profundidad en riqueza en presencia en la memoria de un gran libro haber leído Madame Bovary haber leído Los Miserables de Víctor Hugo haber leído Los Poseídos de Dostoyevsky o La Guerra y la Paz de Tolstoy o El Quijote de Cervantes son unas experiencias que no solamente me deslumbraron cuando las leía cuando vivía gracias a la magia de la lectura esas experiencias como si fueran parte de mi propia vida sino como en la memoria esas experiencias han seguido acompañándome y como han enriquecido extraordinariamente mi experiencia al extremo de poder decir como creo que dicen todos los buenos lectores que su vida hubiera sido sin aquellos libros que leyeron y que los conmovieron profundamente muchísimo más pobre y mediocre de lo que ha sido creo que por eso es tan absolutamente importante que en las nuevas generaciones la lectura siga viva y que la lectura no vaya siendo cada vez más es una actividad marginal de excéntricos de individuos que no forman parte digamos de lo que es la comunidad porque creo que el mundo se empobrecería extraordinariamente aunque en apariencia y desde el punto de vista material parece que prospera gracias a los grandes adelantos de la ciencia y de la técnica creo que es muy importante que esa presencia del progreso técnico del progreso científico de alguna manera venga acompañada con esa actitud fundamentalmente dubitativa que es la que deposita en un individuo el arte y la literatura el arte y la literatura nos hacen dudar y creo que esa duda es absolutamente importante para reflexionar para corregir los errores que cometemos tanto individual como colectivamente y para que la moral la ética acompañe siempre el progreso creo que en muchos casos el progreso nos precipita en un abismo si no está acompañada de esa reflexión de tipo moral esa preocupación de tipo moral que yo creo que viene siempre como el mensaje que queda en los lectores y en los espectadores de las humanidades gracias Mario Alejandro yo creo que la diferencia porque a mí también me gusta mucho el cine pero creo que la diferencia está en el uso de la imaginación cuando mi padre no quiso que tuviéramos televisión él dijo porque entonces van a tener que usar la creatividad y la imaginación para inventar juegos y era lo que nosotros hacíamos inventábamos juegos poníamos las reglas bueno también jugamos juegos ya existentes como el ajedrez o otros juegos pero evidentemente usamos muchísimo más las capacidades intelectuales que si nos hubiéramos sentado frente a un televisor y yo creo que eso es un gran regalo ahora que he conseguido perdonarlo hace unos cuantos años porque en ese momento fue muy duro vivir sin el televisor pero con el tiempo me di cuenta que había sido muy sabio porque así usar la imaginación y yo por ejemplo recordando cuando de chico me tiraba la sombra de un árbol con un libro y era tan feliz con ese libro que a lo mejor a otro le puede pasar con una telenovela pero la diferencia está que cuando yo leía el libro yo me podía imaginar como yo quería todos esos escenarios esas personas un montón de cosas mientras que cuando uno lo ve ya está todo dado no hay nada que uno le pueda agregar digamos alguien ya lo creó ahí para uno entonces en la lectura uno de alguna manera completa lo que está escrito en el texto uno es co-creador y termina de completar lo que ve ahí la otra cosa que noto es que cada vez se usa menos palabras los jóvenes cada vez usan menos palabras por ejemplo en el idioma castellano para designar un color generalmente hay muchas variantes por ejemplo con el rojo y tenemos vermellón y fucsia y no sé un montón de variedades de rojos el carmín y demás que si nosotros nos limitamos a una palabra y lo mismo ocurre con los sinónimos de muchas otras palabras todos esos palabras que no se usan son sensaciones y conceptos que van desapareciendo porque por algo aparecieron aparecieron para discriminar y poder mencionar exactamente el tipo de tono o el tipo de tacto o una sensación interior cuando las palabras se pierden se va empobreciendo toda la experiencia humana entonces es como si pasáramos al blanco y negro en la pantalla como que nos quedamos con muy poco en la lectura entonces creo que también es importante la lectura en el punto ese de que puede tener un vocabulario que permita digamos matices tener más matices y no embrutecernos en eso que decía tú de esta persona de que igualaba democráticamente sí pero iguala empobreciendo yo diría está bienvenida toda la la cultura de la imagen y demás pero no perdamos lo otro que nos da más matices y más riqueza yo creo que esos son los dos puntos es decir poder que el ser humano siga pudiendo usar su imaginación y pueda digamos tener sensibilidad y riqueza en su expresión que la va a tener no solo en su expresión escrita de letra sino que lo va a tener en todo en la vida porque la puede tener en la música en la pintura si empezamos a simplificar nos vamos a quedar con muy poco gracias Alejandro señoras y señores invito ahora a Alejandro Bacaro y a Roberto Alifano quienes van a hacer entrega de unas plaquetas Alejandro Bacaro es el presidente de la sociedad argentina de escritores y además es vicepresidente de la fundación El Libro y le entrega esta plaqueta a Alejandro Guillermo Roemmers por más de un millón 500 mil libros vendidos en 30 países y porque ha sido el libro más traducido de autor argentino en este siglo invito ahora a Roberto Alifano secretario de cultura de la sociedad argentina de escritores en representación claro de la SADE entrega esta plaqueta a Jorge Edwards también Ernesto Fernández Núñez de la SADE y Alejandro Guillermo Roemmers le entregan esta plaqueta invistiendo a Mario Vargas Llosa como socio honorario de la sociedad argentina de escritores gracias Alejandro Guillermo Roemmers gracias Jorge Edwards gracias Mario Vargas Llosa por esta presencia gracias a todos ustedes por acompañarnos gracias